Celebración de identidad en la Semana de la Moda en Milán y presencia latina en sus pasarelas. Moda y estilo con aires turcos. Los looks más impactantes en los semis 2019 y los momentos para olvidar. Hola, ¿qué tal? Soy Tony Daza y sean bienvenidos a Reporte Glam. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartir, porque en esta entrega venimos con una selección de algunas de las noticias más relevantes para bien o para mal de esta semana. Lo importante es abrazar la moda y el lifestyle con sentido del humor. Al fin y al cabo se trata de cuerpos reales, sino que lo diga J-Lo. No voy a hablarles de J-Lo, y no solo porque yo no tenga el entourage de estilistas de ella, sino porque ya mucho se ha comentado sobre su aparición en la pasarela de Versace. Así que vamos mejor a conversar sobre la propuesta de Ready to Wear, pronta moda, primavera 2020, de Alessandro Michele, director creativo de Gucci. Todas las posibilidades para muchas identidades. De eso se trata cultivar la expresión de la belleza y sacralizar, según palabras del mismo Michele, su diversidad. Los recursos de estilismo fueron contundentes, desde las cejas postizas como las nuevas pestañas, el gloss en los labios de los modelos femeninos y masculinos, los flequillos, las trenzas y el styling impactante con los accesorios utilizados. Toda la propuesta desde el inicio del show y su recorrido fue una provocación. Bloques de color, líneas que transitan entre referencias de los 70s y 90s, un carrusel entre lo viejo y lo reciente, y que no deja de ser un nuevo código. ¡Bravo Alessandro! ¡Bravo Gucci! La modelo venezolana América González, y que está fichada por la agencia Fábrica Milano Management, se desplazó con su belleza exótica y su caminata en la Semana de la Moda en Milán para Armani Primavera 2020. Específicamente para Giorgio Armani, una propuesta en tonos oscuros y también para Emporio Armani en tonos pasteles y algunos metalizados. Ambos de corte lineal, pero ejecutados a la perfección. Durante el Backage pudimos ver a América en el story de su cuenta de Instagram saludando junto con otra paisana y modelo, Irene Guarenas. La moda surca los cielos y recorre ciudades con diseño y comodidad. Me refiero al guardarropa de la línea aérea Turkish Airlines, diseñado por el italiano Hector Ibilotta, quien ha procurado códigos de los momentos dorados de la moda en los años 50, añadiendo un toque contemporáneo para los uniformes de la línea aérea turca posicionada entre las primeras del ranking de SkyTrak. Este lanzamiento a mediados del año tuvo también que ver con maquillaje y su respectiva tutoría mediante la alianza con la magnate de la cosmética Bobby Brown. Porque no solo se trata de la portada, sino también cuidado de la piel por los cambios de clima y ambiente. La campaña de lanzamiento en videos fue desarrollada por el fotógrafo británico Miles Eilrich, y en ella se pueden apreciar locaciones de Estambul en las que combinan referencias del pasado sin dejar de reconocer el presente. El domingo 22 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia número 71 de los premios Emmys, y ya en mis redes sociales en las cuales me pueden seguir como Tony Daza, he compartido quienes fueron mis favoritos y quienes se pasaron de la luz roja del semáforo. No quiere decir que en esto de la moda no seamos infalibles, pero para eso están las multas, para sancionar y quizás corregir las fallas o morirse de la risa. Reitero quienes fueron mis tres favoritas. En la posición número 3, Gwyneth Paltrow, con un Valentino Vintage de 1963. Sí, eso es un real vintage. No esas cosas que se hacen ahora con el look añejo y se les dice vintage. En la posición número 2, Emilia Clarke, en azul noche de Valentino. Esto es lo que para mí es una chica sexy, que es capaz de usar un escote realmente profundo y descubierto, sin necesidad de verse vulgar y con una actitud relajada y súper cómoda. Posición 1, Naomi Watts, lució un Christian Dior, una apuesta segura e impecable, pero para eso también se necesita confianza y estilo para llevar. Y ahora nos vamos al paredón o sacamos el talonario de multa, o simplemente nos vacilamos el momento con todo lo que trae. En la posición número 3, Patricia Arquette, en un LBB, una firma que yo desconocía, y se caracteriza por el Ready to Wear, pero creo que en esta ocasión no estuvo lista para que le quedara bien a Patricia. Posición 2, Gwendolyn Christie, vestida por Gucci. Ella me encanta como actriz y parece ser una mujer encantadora, pero creo que mañana mejor la paso buscando a su salida del trabajo en Medieval Times. Posición 1, James Van Der Beek, sí, o un caballero a la guillotina. El recordado actor de la serie Dunson Creed, que también participó en la serie Pose, apareció con un traje de la firma italiana Brioni. Un combo de colores, materiales y accesorios que no se pudo digerir adecuadamente. La mención aparte, solo verán la imagen y luego mi comentario. Esta vez, debo expresar como mi Lady Violet de Downton Abbey. No me disgusta, simplemente no me gusta, que no es lo mismo. Esto es todo por hoy. Ya sabes, no olvides suscribirte, darle like y correr la voz si te agrada y me acompañes en la próxima edición de Reporte Glam, por acá, en TonyDaza.com, porque aunque cambien los códigos, siempre prevalece el estilo. Gracias por ver el video.